Vais a disfrutar, bueno, me gustaría que dierais un fortísimo aplauso a Diego Gallego, a mis muchachos, pedazo de música directo, lo mejor, para el mejor espectáculo, Spirit de Banda Luz. Después les conoceremos uno a uno, haciendo ahí un solo. Oye, ahora hay un momento especial. Se os va a poner los pelos como... ¿Escarpias? De punta, y como escarpias. Y os van a estremecer el cuerpo entero. Porque hay un número, ahora mismo, que los caballos bailan. Pero es que ellas también. Y lo hacen de maravilla. Cortísimo aplauso. ¡Sanlúcar! ¡Vamos allá! ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 Ahora, ahora sí. Ahora, querido y estimado褲nico, vamos a hacer un descansito de diez minutos, nada más. ¿De acuerdo? Es para todos, también para los de allí. A ver si pensáis que os hemos abandonado, de eso nada. Diez minutitos y continúo el espectáculo. ¿De acuerdo? Espíritu de la luz. Guapa tú. La luz te ciega la luz, está claro. Pero bueno, yo tengo mi público también. Tengo mi público. Gracias a Lucas. Diez minutitos. Muchas gracias. Adiós. ¿Estás llenando la bota? ¿Estás llenando la bota? ¿Son nuevas? Sí, le va a perder el camino. ¿Estás llenando? La segunda vez que me la pongo. ¿Te noto cuando? Tiene que la toma. Parece un águila. Tiene que ir al río, al río. Bueno, va a correr.